Música Vergen de la cancelaria, patrona de Cartagena Vergen de la cancelaria, este homenaje sincero Yo te traigo esta plegaria pa' tu raza piel morena Música Baila la cumbia morena, al compás el llamado Baila la cumbia morena, al compás el llamado Que se te acabe en la fela, en la rueda del cumbión Que se te acabe en la fela, en la rueda del cumbión Música Jejejeje Gustavo Chotero Nos vamos con el llano a la modelo Música Música Deje a mi tierra natal, pa' volver a Cartagena Para traerte esta cumbia, que simboliza mi raza Como ese poclo de capo y tu mora ya Cartagena Se viste el pueblo de Gada, con luces multicolor En la rueda de la cumbiamba, se oye el sonal de tambor En la rueda de la cumbiamba, se oye el sonal de tambor Música Vamos Tony, con esa caja Música Jota José Anillo Vamos con esta barranquilla Que vienen los catavales Música ¡Hola! Música Fueron mis antepasados los que iniciaron la cumbia Haciendo ritos al lado, descubrieron el cardón De donde nació la gaita, que es tema de mi folclor De donde nació la gaita, que es tema de mi folclor Los únicos descendientes Que llevan tristos en su sangre Llevando la cumbia al frente Landero y Toño Fernández Alfonso Castro Espera Landero En poco a poco Música 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 Música